¡Fa lo que tienes que hacer! ¡Fa lo que tienes que hacer! Hey Lichomanecos, bienvenidos a otro video, espero que tengan un feliz domingo y como verán en el título nos ponemos en sintonía con AW Collision y su episodio semanal cada vez más cerca de All In y All Out respectivamente Anoche, brother, darían un paso importante, polémico, sí de lo que se podría venir en los main events de All In y All Out CM Punk hizo lo que muchos pensaron que iba a ser en algún momento, pero ya llegaremos a eso Amigos, estoy feliz, contento de que este episodio de Collision ha sido muy bueno a perspectiva mía y de muchos de ustedes, ha sido el mejor Collision desde que se estrenó y ojo que para mí no ha habido un Collision malo, pero este fue superior estuvo muy bueno, el main event estuvo bueno, el inicio también, el segmento da, 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 da vámonos de una vez a hablar porque tenemos que entrar en materia Andrade el ídolo se enfrentaba a Buddy Matthews en una lucha de escaleras para recuperar su máscara una máscara muy importante para Andrade porque ha sido como parte de su indumentaria desde que llegó, desde que debutó en AEW y sabemos que The King of Black Throne se llevó lo que era su máscara y le estaba quitando parte de su identidad y bueno, se llegó a esta conclusión de hacer una lucha en escaleras ya habíamos tenido un feudo entre Andrade y Buddy Matthews nos esperaba un combate interesante y creo que así lo fue súper entretenido para ser el inicio de Collision hermano, qué combate más entretenido y muy bueno, unos spots tremendos ese Sunset Flip que aplicó Andrade la manera en que terminó ey, se dieron duro brothers yo pensé, y tú cambias esa máscara por cualquier cinturón de AEW y hubiéramos tenido una lucha digna de un campeonato muy buen combate para ambos me gustó el final porque involucraron a Julia Hart que en teoría era parte de esta historia porque también estaba con la necesidad de la máscara de Andrade y al final termina Andrade empujándola desde la escalera y se llevó en chinga a Buddy Matthews hacia la mesa y de esa manera gana Andrade el ídolo una victoria muy buena y muy importante para Andrade que se posiciona como un personaje interesante y muy importante en Collision brother, está muy bien Andrade responde en el cuadrilátero no en promos, pero Andrade sabe responder en el cuadrilátero a mí me encantó muchísimo ese codazo que le metió a Buddy Matthews hermano se escuchó en todo el recinto un gran combate si lo quieres ver otra vez y un tremendo, tremendo inicio para Collision porque la gente se metió de lleno desde temprano estaban this is awesome fight forever hermanos muy muy buena lucha para estos dos al final entonces se lleva la victoria Andrade el ídolo y recupera su máscara tenemos que hablar de la sorpresa de la noche porque Darby Allen se iba a enfrentar a un oponente y nos da la sorpresa de que era nada más y nada menos que Minoru Suzuki así es señores, el rey del pancracio regresa a AEW para enfrentarse a nuestro tío deshuesado combate duro para Darby Allen a pesar de que no fue tan extenso creo que tuvo un tiempo aceptable y Minoru Suzuki se paró firme le dio duro a Darby Allen ustedes saben que Darby Allen si no está cerca de la muerte del combate como que no vale lo mismo para él al final se lleva la victoria Darby Allen ¿por qué? porque hacía un coffin drop Minoru Suzuki lo agarró en una llave de rendición y Darby Allen logró girar su cuerpo para hacer la cobertura esto fue para tratar de proteger a Minoru Suzuki de una victoria fair and square porque en teoría fue más agilidad mental de Darby Allen para llevarse la victoria porque Minoru Suzuki estuvo dominando la mayor parte del combate así que se lleva la victoria Darby Allen pero qué gusto ver a Suzuki de vez en cuando en AEW este es uno de mis luchadores favoritos me encanta y creo que ese estilo de Suzuki va muy bien con Collision Samoa Joe se enfrentaba a Gravity a Gravedad el combate estuvo rápido pero fue divertido porque Gravedad desde que arrancó se estuvo burlando de la velocidad de Samoa Joe que si era muy lento en fin Samoa Joe agarró e hizo ustedes conocen ya su signature move de que Gravedad se sube a la tercera cuerda intenta hacerle un lance y Samoa Joe se quita y haciendo burla de la velocidad tan poca que supuestamente tiene y termina llevándose entonces la victoria creo que fue con el Muscle Buster que hace Samoa Joe se lleva la victoria ante Gravedad vamos a sentarnos acomódense busquen lo que necesiten buscar porque vamos a hablar de el segmento de CM Punk amigos cuando CM Punk regresó esta última vez llegó con una bolsa donde todos ustedes sabían lo que había ya nadie dudaba de que en esa bolsa estaba el campeonato de AEW así que en este segmento CM Punk habló sobre Ricky Stark de que sí, de que le ganó con trampa que esto y que lo otro CM Punk hizo una movida interesante autoproclamándose como el verdadero campeón de AEW ya que según él a su criterio nadie lo ha cubierto nadie lo ha rendido por el campeonato desde que se lo quitó a John Moxley o desde que lo desde que luchó con John Moxley interesante que CM Punk haga esta afirmación interesante de que saque el campeonato en este momento acercándose All In y All Out muchos dicen que es porque él va a estar en el Main Event de Wembley lo cual yo dudo bastante yo creo que CM Punk va a estar en un Main Event va a ser en el de All Out en Chicago yo no veo manera de que esto lo haga en otro lugar que no sea Chicago en fin, CM Punk saca su campeonato dice que él lleva usando el símbolo de la X de 1997 agarra un spray y lo pinta pinta el cinturón y le pone una X me recordó mucho al segmento de Hollywood Hogan y de NWO pero qué curioso que la letra que tapó fue la E de Elite o sea, no sé si eso es algún tipo de mensaje no sé pero en fin aparece Ricky Stark hablan de lo que fue su combate de que si no le molesta haber ganado con trampa Ricky Stark le dice que no que victoria es victoria como dice el buen Toretto no importa si ganas por uno o por mucho ganar es ganar en fin terminamos el segmento con una lucha confirmada para la próxima semana en Collision Ricky Stark contra CM Punk por el campeonato de AEW que hasta este momento no sabemos si es legal pero si Tony Chiavon confirmó de que el combate va a ser por el campeonato y va a estar Ricky Stimbo como árbitro especial o como enforcer del árbitro para evitar las trampas de Ricky Stark quiere decir que en algún momento AEW reconoce este campeonato como legal no sé es lo que me da a entender a mí porque si no no hubieran reconocido a nadie Brandi yo no es una lucha single pero no puedo reconocer un título que no es formal pero al parecer si lo están reconociendo y en el K-Fade pues si CM Punk tiene razón nadie le ha quitado el campeonato él se fue por la lesión en teoría pasó lo de la polémica y todo eso y tuvo que retirarse pero legalmente nadie le quitó el cinturón entonces tiene sentido en el K-Fade lo que dijo no lo sé esto confunde mucho porque va a tener que enfrentarse entonces en algún momento a MJF para unificar el campeonato qué es lo que va a pasar me deja muchas preguntas lo que sí es que la gente se molestó cañón porque sabían que si en algún momento se iba a auto meter en la órbita del título mundial sabían que esto iba a pasar no sé si es buena o mala decisión no lo sé si pasó mucho o poco tiempo si debieron esperar más no tengo idea pero CM Punk ahora se autoproclama como el verdadero campeón de AEW no sé si vayan a crear entonces algún tipo de título para Collision que solamente se defiende en Collision y el otro en Dynamite no tengo absolutamente nada de idea sobre esto pero pinta interesante si es bueno que él se autoproclame campeón no lo sé habría que ver qué dice MJF que es el campeón máximo y habría que ver qué dice Tony Khan que es el dueño de la compañía y estoy hablando obviamente en KOF bien vamos a hablar un poquito del combate de tríos el hijo del vikingo Action Andretti y Darius Martin contra el Bullet Club los hermanos Gunn y Juis Robinson con la ausencia del MVP de Collision Jay White combate entretenido que tampoco tuvo mucho tiempo por ahí ustedes saben el hijo del vikingo haciendo lo que mejor sabe saltándose desde lo más alto al final se lleva la victoria importante el Bullet Club Gold que sigue forjándose un camino de victorias y haciéndose relevante en lo que es el programa Collision entonces se lleva la victoria por ahí celebran con una imagen de Jay White de cartón porque el verdadero no estuvo o sea que perdió el wrestling pero ganó el Bullet Club Gold así que empató el wrestling bien división femenina para no perder la costumbre Kiera Hogan se enfrentaba a Mercedes Martínez era el debut de ambas luchadoras en Collision un combate normal no puedo decir que fue malo no puedo decir que fue tan malo como el del miércoles de Britt Baker y Valkyria pero estuvo normal la verdad no le veo ninguna cosa diferente bla 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 se lleva la victoria a Mercedes Martínez al final por ahí que aparece Chris Estatlander también salió por ahí Willow Nightingale creo que Mercedes Martínez en algún momento se va a enfrentar a Estatlander por el campeonato de TBS con eso terminamos la división femenina y bien todo esto nos llevaba al main event de la noche que era la lucha por los campeonatos en pareja los ganadores del Blindfold Tournament MJF y Adam Cole se enfrentaban a los campeones mundiales Dash Harwood y Cash Wheeler FTR el combate estuvo bueno tampoco fue algo oh wow espectacular pero estuvo muy bueno yo le pondría hasta unas cuatro estrellitas de repente el fanático super metido les encanta esta combinación de Adam Cole y de MJF creo que la lucha estuvo muy pareja al final MJF se sacrifica en teoría porque le iban a aplicar ya el finisher a Adam Cole MJF lo empuja se sacrifica él trata de hacer algún tipo de counter y no puede y Dash se lleva la victoria cubriendo a MJF imagínense ustedes la locura MJF obviamente se sintió mal dijo perdí fue mi culpa me equivoqué y Adam Cole le dijo hermanito aquí no pasó nada tú eres mi pana y esto no pasó absolutamente nada tú sigues siendo el campeón le entregó su campeonato mientras FTR los veía desde lejos Adam Cole le da la espalda a MJF como para celebrar con el público y MJF hace la mague de golpearlo con el campeonato Adam Cole se da cuenta y levanta las manos y dice brother estoy aquí golpeame MJF como que peleaba con sus demonios y agarró el título y lo arrojó y ambos se fundieron en un abrazo y explotó el coliseo una belleza de momento señores yo en mi interior en mi corazón no quería que terminara esta historia de MJF y Adam Cole porque está muy muy cool muy entretenida momento importante interesante luego del combate cuando salió ya Colision del Aire se da un segmento entre FTR y MJF donde MJF da una promo de Face completamente de Face reconociendo el talento de FTR reconociéndolo como campeones alabándolos hermano yo la verdad nunca creí ver a MJF haciendo este tipo de segmentos pero estuvo súper cagado se llevó una pizza tequila celebraron hermanos brother muy bueno el segmento a mi me está gustando este MJF Face no quiero que termine y me da a veces hasta la impresión de que el que podría ser el Throne Hill sería Adam Cole y MJF quedarse como Face de verdad que da para pensar tantas cosas pero hay que aceptarlo la historia de MJF y de Adam Cole es de lo más entretenido que ha tenido AEW a mi me encanta cada vez que están ellos juntos algo bueno sale creo que brother estuvo muy muy cool el final de Collision a mi me encantó y a ver que es lo que sucede con esta historia a ver si en algún momento es MJF el que traiciona o es Adam Cole o es Roderick Strong no sé pero de verdad que está muy bueno muy buena la historia de estos dos FTR entonces siguen siendo campeones y MJF sigue siendo amigo de Adam Cole así que brother todo el mundo gana con esto llegamos al final de la review de All Elite Wrestling Collision como dije un gran episodio muy bueno yo le pondría un 8 y medio la verdad estuvo bastante bueno si un poquito de bajada ahí en lo que fue de repente la división femenina y la lucha de tripletas que no duró mucho tiempo pero en fin un 8 y medio está muy bien para este episodio pero en fin diganme ustedes que les pareció que piensan del segmento de Sien Pong que piensan del Main Event déjenmelo aquí en los comentarios lo estamos viendo en un próximo video recuerden que en el Wrestling ninguna verdad es absoluta les mando un saludo y un abrazo a todos hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud y y y